Muy buenas a todos, soy Mordorferes y estamos aquí para reaccionar a Mishifu. Esta bandida son ya la número 2 creo yo, en la que estamos viendo reaccionando a este youtuber. Bueno, empecemos de una vez esta reacción. ¡Somos malísimos! ¡Somos malísimos! ¡Somos malísimos! ¿Por qué no me sorprendes? ¡Somos malísimos! ¡Somos malísimos! ¡Somos malísimos! ¡Somos malísimos! ¡Somos malísimos! ¡Somos malísimos! Creo que la verdad estoy bien pegato. ¡Ay, güey! ¡Somos malísimos! ¡Huebón! ¿Cómo haces ahí con pata calata, güey? ¡No mames, güey! ¡Ya vale el torneo! ¡Estás bien pendejo para trabajar, güey! ¡Vamos a decir que no te gustó la comida sin sonar ofensivo o grosero! A ver, que siempre que la moto en la camina me dice que me calla, a ver, ¿me sirve? Oye, ¿de qué cosa saca esta mierda? ¿Qué? ¿Qué? No queda nada, que piensa que la... ¡Ah! ¡Joder! 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 ¡Qué madre odio de esta parte! Siempre decían que fueran un puto anuncio cuando hago milagroses. ¡No mames! ¡Joder! ¿Qué es eso? Mi amor. Estoy cobriendo. Ven, 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 ven. ¡Listos! 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 ¡No marrones! Estoy mirando a mi vieja como si la conociera. ¿Se conocen o qué pedo? ¿Se godtgehen? ¿Algo quiere? ¿Se soltaron? soy yo con mi antiguo grupito y yo, como el líder obviamente no te pillas chavo, estoy un chico bueno chile como si eso fue yo conmigo oye ahora estoy viendo a ver esta casa estaba en nada 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 si te caeran a tus ojos si te caeran a tus ojos esta metiéndose en su calle risa si te caeran a tu misa como el reguladero lo que se dice si si, si te caeran a tu eres gay si te caeran a tu eres gay que trae esos morros que trae pueden rentarlo en el bnv les voy a dejar su maravilla pueden entrar a su familia, a su amante a quien ya le traje a Jack Noo Te tenía pánico Me asustó a la señorita Me asustó En la radio También. Mira, mira esta chica. Mira, mira aquí arriba. ¡Adiós! ¡Escúmeme! ¡Escúmeme con el muerto! ¡Se fue nuestro truco! ¿Estás siguiendo? Sí, estoy siguiendo. Jon Joni es muy orgulloso y precioso probar el saludo de la verdad Uy, lo que dice Goku No mames, me cayó la cámara Me dice que está chingando, papá Quiero que la caja de coñada Oye, mi baño no tiene, mi baño Mi baño no tiene esta vaina No sé si ustedes también, pero esta vaina Como 50 veces en el coñado y no tiene Hola, hola Les presento mi gato Se llama Polo Por eso decidió no tener gato Que soy de los perros Le grabó su cariño derecho Como playa No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Los mexicanos se pasan Los mexicanos se pasan A su A su A bueno, se le fue la amabilidad que tenía la voz Ya no le hace falta la R Dice Goku No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Maurecitos 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 No mira como se quedó bien No le hace falta la R Dice Goku Mira, mira, mira A ver No hay hoge ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí ven? ¿Aquí se trae yo alguien? ¿Quién fue? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Qué verga! Literalmente ¡Uy! ¡Por qué se sintió de tu mamá! ¡Por qué lloras, güey! ¡Por qué me vi! ¡No! 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 Amigos, les voy a contar que... ...con unos espejos para el baño... ...de ver Rul... ...el espeguete del rollo... Pero... ¡No mami! ¡No mami! ¡No mami! ¡Gordo! ¿Puedes cruzar tus dedos con tus palmas para abajo? ¿Puedes verte el talón por el hombro? ¡No! 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 ¡Nos te coaches! ¡No! ¿Qué tienes en una opción? Oye, perdejo, ese es el que soy yo primero, no. No, papi. Ay, estuve muy bueno, estuve muy bueno en el video. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar like y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, amigos.